Sigue la fórmula de los cuatro unos. Con un adulto, una vez al día, una hora como máximo y como mucho, a un kilómetro de distancia, siempre alrededor de casa, en la ciudad o en el campo. La norma es fácil de aplicar. Los pequeños deben ir siempre acompañados de un adulto con quien estén conviviendo o que esté a su cargo y debidamente autorizado. Con el adulto pueden salir hasta tres menores. Si eres tú quien va con ellos, vigila que mantengan una distancia de dos metros con otras personas. Lávate las manos con frecuencia. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Mantén tu casa y tu habitación bien limpias. Guarda la distancia social de dos metros. Si esto no es posible, utiliza mascarillas higiénicas. Y por último, lo más importante, quédate en casa y no salgas si tienes síntomas o estás en cuarentena.